no hello, hello Hello, guys Hello Hello, miss Ay, espérense que se me activó esta cosa Hello, miss Hello, how are you? How are you? High five, high five, thank you Espérense que se me activó esta cosa Ah, está poniendo braвando Charlie. Está poniendo music. No, estaba buscando algo que nos ayudara para la práctica de lo que vamos a ver hoy, para hacer un poquito más diversa la clase. Más dinámico. Estaba chequeando un poquito la cuestión. Entonces, ahí está la cosa. Ok. Good evening, guys. How are you today? Good evening, miss. How was your day, Elmer Danilo? Elmer, casi no te miro la cara. Elmer está muy abajo en la cámara. Lo que pasa es que ya tengo adornado. Ay, madre, me robaron el adorno. La luce, ayer la di la luce. Ah, ok, ahí está. Aquí los tenía. Allá están ya. Qué barbaridad. Esa cola, la cosita de reno. Aquí tengo, tengo una niña emprendedora ahorita. Sí, así veo. Está haciendo, está haciendo piñatillas de niños. Tiene, pasame esa cosa que está ahí. Tiene diadema, deja de cachitos de venadito. Ajá. Ajá. Ya fuimos a dejar un pedido por ahí, ve. Guau. Muy bonita. Aquí tengo, aquí tengo, ahí están los fabricantes, ve. Ah, los fabricantes de Sandra. Estos son los duendes. Hola. Vaya. Vaya. Con eso tenés que salir. Pues acordate que aquí va a quedar grabada y te tenés que hacer promoción. Vaya. 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 También, también tengo de papel, ve. Ah, bien. Ay, qué bonitos. Vaya, vaya vio. Ve. Sí, así veo. Está bien. ¿Cómo se llama la página? Ah, la página se llama en Facebook, Variedades Samy. Variedades Samy en Facebook. Ahí lo pueden encontrar. Ah, Instagram. Pueden hacer los pedidos, entrega a domicilio. O lo que no me digan que es en Los Pango, en San Salvador. Sí. Verde. Vaya. Para las puertas. Ah, está bonito. Gracias. We are going to take into account. Pues sí. Business on business. Pues sí. Así veo. ¿Pueden venir a trabajar? Toca que venida. Son como veinticinco del grupo. La puedo vender en el grupo y que todos salgan así al final, ve. Cabala, espero veinticuatro. Sí. Vaya. Hello, guys. Vaya para la teacher, ve. Ay, thank you, man. Ok, perfecto. ¿A dónde lo mandamos? Ay, yo solo me lo voy a enviar. Lo voy a tener que enviar hasta la pasta. Ah, yo llego hasta allá. Si yo llego a la libertad. ¿En serio? Sí, ve. Es un portalapicero. Sí, así es. Ve. Ok, bye. Ahorita vamos a dejar. Ya tuve la publicidad. La publicidad porque es it's time, guys. Nos van a cobrar minutos aire. Sí. Ok. Hello, guys. Hello, Amner. Jacqueline Martínez. Hello, Carla y Darí. Jacqueline y Bon. Omar. Y Elmer. How are you today, guys? How was your day? How was your day, guys? How was your day, guys? Dígame, cuénteme, pero trate de decirme en inglés. Ok, please. ¿Cómo te voy a comer? 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 ¿Cómo estuvo su día, chicos? What's your day? So, tired. So, stressful. Good. Excellent. ¿Estás buscando la extensión? ¿Estás cansado en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? No, sabes triste. Cansado, tired. Algunos pasan triste, ¿verdad? Porque, pues, tal vez tienen algo ahí que les afecta sus sentimientos. Entonces, maybe they pass the day sad, or tired, or stressful, or happy. Maybe they have good news. So, that means they are going to be happy during the days. It depends, right? Uh-huh. I feel too tired. You feel tired. Okay. I understand you, Omar. That's great. Okay. But we are going to try to get activated here, right? Vamos a tratar de activarnos aquí para poder desestresarnos un poco. La cuestión es aprender y al mismo tiempo, pues, divertirnos. Ok. ¿Who else? Carla y Darío, hoy no estuvo su día horrible. Yeah, horrible. Horrible. ¿Cómo? ¿Por qué, Carla? ¿Quieres que le cuente? Sí. Sí, que cuente, que cuente, que cuente. Esa, oye. Speak English. No me he sacado de la guinaldo, gente. Por eso no me he sacado de su nada. ¿Cómo? Hoy me sacaron de la guinaldo los clientes. Ah, yo pensé que le iba, le calcularon el guinaldo para darse. Si hubiera sido, estuviera contenta, pero no. ¿Le sacaron de la guinaldo? Sí, me dijo una señora que por ahí yo tenía guinaldo y hoy usted cree que con 15 dólares me pagan el guinaldo. Ay, no, qué feo. Sí, no, así bien amorosa la gente con uno. Carla. Mande. Pero le hubiera dicho. No, pero no hay problema, le puedo mandar a cortar la luz y va a ver qué bonito. Pues que ese era el problema, que le habían cortado y le estaban cobrando 15 dólares porque le fueran a conectar y conmigo era otra cosa. Ah, vaya, le hubiera dicho. Lo lamento mucho, pero mi modo, así son las políticas de la empresa. Pues si no, mire, si le dije hasta con el supervisor que quería hablar, pues hable con él. Y le dije, yo voy a ir a su oficina. Good evening, how sweet. Good evening, Freddy. Good evening, everyone. Usted le hubiera dicho, Carla, mire, yo solamente soy una desempleada. Bueno, se veía así, porque en realidad y nosotros pues no solo hacemos nuestro trabajo, no. Lo que le quiero decir es que no somos los que le fuimos a cortar la luz. Exacto. Y le estamos cobrando. Y no solo decimos ordenes. Esa es la cosa, es que le habían cortado por 6 dólares y según ella que uno manda a la gente a desconectarle. Y ese es el sistema, señora. Le digo yo, mire, estamos apegados a lo que dice la ley, a las tablas de la CIGET. Miro, madre, decirle, es que qué mala onda, me dijo yo. A mí, a mí me la cortaron. Teacher, teacher, teacher. Dígame. De hecho, lo que cuenta ahí es cierto. Bueno, por dejadez, negligencia, o por lo que le llamemos. A veces nos atenemos a muchas cosas y se nos olvida la sanción. A nosotros por, quiero ver, 3 y 3, 6, por 6 pesos, algo es parecido, por 6 dólares de dos meses. Al siguiente día le llegaron a cortar una casa que está desocupada, pero se estaba pagando los 3, 3, 25, lo mínimo que sale. Y salieron con 12, 90 y algo de reconexión. Yo le había que pagar 6 pesos. Y después tocó que pagar como casi 20 dólares. No le entiendo. Ahora 15 dólares cuesta una reconexión de servicio y literal eran 5 y fichan lo que ella debía. Es cierto, ahí pasa, ahí nos pasó a nosotros. Y después ni modo, hay que pagar. Mamá, sí, aquí por dos centavos. Un centavo de un mes, un centavo de otro. No hay problema. Hola, Jacqueline. Hola a todos. Buenas noches, chicos, todos los que vienen integrandose. Aquí estamos, pues, escuchándonos, estresándonos un poco y sacando el estrés y el resentimiento que tenemos con la persona. Es muy bueno, la conversación. Sacarlo, sí, sáquelo, sáquelo, para que podamos empezar la clase. Te ha tocado explicarle a un cliente por qué la recuperación de energía cuando tiene una línea adicional. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No la había pasado. ¿Cómo fue? Una línea adicional para mi edición. Nunca te ha tocado qué explicarle a alguien. Sí, cómo no, si eso es pan de cada día. Está robando corriente. Es que son unos rateros, me dijeron. Se está robando corriente. Yo no estoy robando corriente. Mire, a mí, a mí me llegaron a soldar un portón. Ay, a que le da riqueza. Y el portón dejó esa línea, así que a ellos, cóbrenselo. El electricista fue, yo le dije, pónganme un foco. Yo no sé el que habrá hecho. Y yo, ah, de verdad. Hombre, me llegó un caso bien chivo de que a la señora se le fue la energía en la mitad de la casa. Y bien enojada la señora llegó a reclamar y resultó de que la mitad de la casa de ella estaba conectada de una línea directa. Cortaron la línea y se quedó sin energía en la mitad de la casa. Entonces la señora llegaba a reclamar de que por qué le habíamos quitado la energía si ella pagaba sus recibos. Recibos de un centavo. Y tenía refri, televisor, lavadora, secadora, aire acondicionado y una bomba para la cisterna. Que nos manda el electricista. Esta plática está entretenida. Aquí se aprende mucho. Pero compañeros, pero díganlo en inglés porque así no nos entienden porque en español nos van a entender. Si no, si no, nos van a regañar. Tienen que aprender a hacerlo en inglés. Niños no, emoción. Ok, guys. So, it's time. It's 6 minutos past 8. So, that means we are going to start with the class, ok? But first of all, we like to pass the list, ok? Because sometimes I forgot it. So, that means I have to pass it again and again and again, ok? So, we are going to pass it right now and then we are going to start with the class, ok? Just let me look for the list and then we are going to call you by your name, ok? And you are going to say present or you are going to say here, right? You can use both. Both are ok for me, ok? Today we are going to try to speak just in English in order you can all try to speak in English too, right? I am going to ask you for that because the purpose is that you speak in English too, right? ¿Me entendieron lo que les dije, chicos? Sí, que vamos a intentar solamente hablar en inglés para que practiquemos. Exacto. Ok, perfect. Excellent, ok? Si están hablando de alguna cosa, por favor, dígame. Miss, please repeat. O teacher, please repeat. Or explain it because I didn't get it. I didn't get it means no la entendí también, ok? Vamos, chicos. Today is Wednesday 30, right? 30, 30, 30. Ok, I am going to call you by your name and you can say here or present, right? Amner Adoni Molina Hernández. Amner, are you there? Amner. Yes, present. Ok. Cindy Yanet Góchez Quintanilla. Present, teacher. Ok, thank you, Cindy. Elmer Danilo Carranza. Angel, teacher, present. Ok, thank you, Elmer. Freddy Celiceo Martínez Lozano. Present. Ok, thank you, Freddy. Guillermo Isai Delgado Rojas. No, here. Ok. Jacqueline Roxana Martínez Vides. Sí, una cucharada. De una cucharada. Jacqueline. Jacqueline Roxana. Ahí está la extensión. No, aquí está. Here. Jacqueline. Vamos a ver, porque tal vez están ahí a Jacqueline Martínez. Ok, vamos a ver, Jacqueline. Jacqueline Roxana. Ah, sí. Ok. Vamos a ver acá, Jacqueline Ivonne Ayala Sánchez. Ok, thank you, Jacqueline. Jacqueline Janet López. Present. Thank you, Jacqueline. Eh, José Enrique Rojas Ramírez. Not here. Here. José Enrique Rojas. No. Ok, perfect. Let's continue. Eh, José Ulises Escobar Sánchez. Present, teacher. Ok, thank you, Ulises. Eh, Carla Hidari Castillo. Present, teacher. Ok, thank you. Eh, Lilia Raquel Salazar Hernández. No. Ok. Eh, Marvin Ernesto Guerra Calderón. Marvin. Teacher. Ok, thank you, Marvin. Eh, Noe Orellana Escobar. Noe. 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 Noe Orellana Escobar. No? Ok. Let's continue. Eh, Omar Zedgalicia López. Omar. Omar. Can you hear me? Omar. Can you hear me? Omar. Sí, creo que lo vi por ahí, pero. Pedro. Rigoberto Ramírez Salazar. Pedro. Peter. No? Ok. Eh, Rocibel Ventura Peña. Present, teacher. Ok, Rocibel. Ok, Rocibel. Eh, Ruben Stanley. Present, teacher. Thank you, Ruben. Eh, Janet Araceli Méndez Escamilla. Janet Araceli. No? Ok. Eh, Jenny Esmeralda Vásquez. I'm here, teacher. Ok, thank you, Jenny. Tulio Antonio Moya Maravilla. I hear, teacher. Ok, thank you, Tulio. Sorry. Este, yo voy manejando y voy en un viaje largo, así que hoy solo voy a ser oyente y prometo luego ver la clase y hacer los ejercicios y eso. Ok, perfecto. It's true. It's true. Ok, don't worry, Tulio. I understand that, ok? Ok, thank you for being here. Gracias por estar aquí, verdad? Aunque sea oyente, pero ese es el punto, verdad? Que estemos acá pendientes de lo que se dice la clase. Acuérdense que la asistencia es súper, súper importante y hay, pues, que tomarla en cuenta. En el curso. Ok, guys. So, let's start with this. Ok. La clase de ayer estábamos hablando acerca de qué. We were talking about what, guys? Peter. Ok, Peter. You didn't answer, Peter. Ok, Peter, what is Peter? Let me check this. Peter, 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 Peter. Ok, Peter. Ok, Peter. Bye, ok. Ya por ahí. ¿Quién más se acaba de conectar para chequear la lista? Porque ahorita algunos tienen, pues, un cerito, verdad? Porque no contestaron. Pero si usted se acaba de conectar, por favor, háganmelo saber para yo poder chequear. Ok. Dígame. Ajá, comentemos. Hoy vamos a hacer más discusión y más práctica. Porque ahora vamos a empezar a hablar un poco más de tecnicismo en cuanto al inglés. Vamos a empezar ya con lo que es inglés para el trabajo. Ya en sí con vocabulario para el trabajo. Ok. Pero primero quiero repasar las estructuras que hemos visto. Bueno, lo que vimos ayer acerca de las daily routines. Daily routines. ¿Qué estuvimos viendo acerca del vocabulario? A ver. ¿Qué recuerdas de eso? Go to a shower. Take a shower. Get up. And do more popular. Have breakfast. Free time activity. Free time activities. Ajá. What else? Yeah. ¿Bosué? ¿Qué recuerdas? Teacher, en el grupo alguien puso, pero no sé quién es. Dice que perdió la conexión ahorita. ¿Qué lo iba a mencionar? ¿Qué pasa? ¿La luz? Vaya, permíteme. I'm going to check this. Ponga el reporte de la falta de suministro por WhatsApp. Por favor, no pongan la luz otra vez. Pero les voy a agradecer que cuando me manden mensajitos, ponganme el nombrecito. Porque a veces, no sé, solo me aparece el número, pero no sé quién me está escribiendo. Entonces, por eso a veces no les puedo decir, ok, está bien, o tal, tal cosa. Entonces, sí, les voy a pedir que siempre, siempre me pongo un nombre, un apellido. ¿Ok? Please. Para mayor especificación de quién es, ¿verdad? Porque sí, aquí están todas, pero solo aparece el número y no me aparece quién es. ¿Ok? Ok. Let's continue. Ajá. What do you remember? I'm going to ask you one by one. And you are going to say something, ¿ok? Because I would like everybody participate, ¿ok? Ah, Omar. Ok. Thank you, Omar, for notice, right? Por no, por comunicarse o por darnos, pues, la, la, el aviso, ¿verdad? Notificarnos. Ok. Estamos con Jenny. Jenny y Amber. Ok. Ellos participaron. Ok. Jacqueline López. ¿Qué recuerda usted? What do you remember about the vocabulary word or the other things that we were discussing yesterday? Using the simple present, afirmative and negative, amen, love, love, love routines. Ajá. And answer, answer, no, afirmative, short. Short answers, ajá. And love answers. Muy bien, muy bien, excelente. And you, Josué, what do you remember about that? No me acuerdo mucho, pero free, de este, de la free time activity, también estuvimos viendo las actividades que. Las actividades, claro. Ajá, o cuando uno, digamos, el día de descanso. How do you do on your day off or your free time, right? Ok, perfect, but try to say, or put in practice the vocabulary word that we were studying. For example, teacher, I don't remember. What does it mean? I don't hear you, Josué. You have to activate your microphone. Mmm, no lo entendí, la verdad. Cuando decimos, I don't remember, significa, no me acuerdo. Ok, cuando usted puede decir, no me acuerdo, I don't remember, teacher, but I can say this, or that, no recuerdo, pero puede decir esto o lo otro. Bueno, tratemos de poner en práctica siquiera una palabrita, que digamos, entonces ya es un avance, ok? Cuando usted tenga una pregunta, usted puede decir, teacher, I have a question, ok? Ok, I have a question. I have a question. Oh, I have a doubt. Si usted dice, I have a doubt, es yo tengo una duda, ok? I have a doubt, teacher, could you help me? ¿Podría ayudarme? ¿Could you explain to me? Ok, me puede explicar. Y así vamos a ir a poner en práctica las frases, ok? ¿Sí? Ok. Ok, let's continue. Rubén, what do you remember about the yesterday class? I remember they used do or does, or does, or does, for the present simple tense. Y no sé, este, las respuestas a las preguntas, digamos, a la generación de preguntas. Ok, and can you give me an example, please? Eh, do, do she, no, does, she likes chocolate? Uh-huh, ok, does she like chocolate? Muy bien, exacto. And the answers? Eh, yes, she, she likes chocolate. No, she likes, no, she doesn't like chocolate. Ok, perfect, thank you. Ok, Freddy, what do you remember about that? Please, tell us something about the class that we were discussing yesterday. Yes, I remember the structure of the do, does, and the vocabulary, en, no sé cómo se dice y nos preguntaba. And you, uh, you make, make us, make us questions, nos hacías preguntas a nosotros, make us, porque as es a nosotros, es un direct pronoun, right? It's a direct pronoun, ok? Ah, ok, make a question, ok, make a, make a question about, uh, days of, en, um, um, no sé cómo decir, eh, y nosotros le respondíamos. And we answered con T, T, L, D, M, because you are, uh, using the past tense, right? Estamos utilizando el pasado, de acuerdo, es que en el pasado se le agrega ed, y la pronunciación de la ed es T. Y usted nos respondía las preguntas, ok? O nosotros respondíamos las preguntas, ok? Ok, that's all. That's all, oh, that's it, that's it, right? Ok, también lo podemos ocupar, se acuerdan de that's it, ¿qué significaba that's it? Eso es todo. Eso es todo, ok? Muy bien. Eh, Peter, what do you remember about the class that we were discussing yesterday? Do you remember something about the vocabulary word? Peter, Peter, can you hear me, Peter? No? Ok, uh, ok, let's continue. I'm there, are you there? Carla, what do you remember, Carla? No, teacher, that's it. Ok, that's it, ok, perfect. Carla y Darí, Castillo, what do you remember about the class? Um, I don't remember much the truth. I don't remember too much, ok? Me recuerdo mucho, or I don't remember, yes, too much about the class, right? Pero lo poquito que recuerda, Carla. Solo me acuerdo que eran como oraciones con negativo, pero casi no, bueno, sí preste atención, solo que no lo recuerdo tanto porque estaba en un funeral ayer y. Ay, sí, es cierto, es cierto, I do not remember, I'm sorry. But you have to watch the video, Carla. Ok. Eso faltó. Ok, Cindy, what do you remember about the class? Estuvimos practicando bastante sobre el tú, el das, el dom. Could you give me an example, please? Por ejemplo, dashy light chocolate. Ok, ajá. But it's the same sample that Arna says, right? Ok, vaya, mire, este, as advice, right? Please try to read the class, please, one time, ok? Cuando terminemos los checks, yo sé que están cansaditos, ¿verdad? A la hora que terminamos la clase, pero el siguiente día, en un ratito, traten de mediohear la clase una vez. Una vez y con eso, basta. Solamente para refrescar un poco el conocimiento y así poder hacer los ejercicios, ok? Y para que a usted se le vaya quedando, se le vaya quedando y lo pongamos en práctica, ok? Para que así, pues, ya vayamos avanzando, vayamos avanzando, porque lo que viene más después, pues, es un poquito más complicadito. Y necesitamos, pues, la base, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces necesitamos un poquito de práctica, please, ok? Ok, bueno, entonces sí, vamos a retomar un poquito lo de la clase de ayer, porque veo que como que tienen dudas todavía, lo siento como temerosos al preguntarles algunos ejemplos, ok? Teacher, dígame, Jenny. Ayer aprendimos cómo hacer preguntas con el do o el das, preguntas en forma negativa, con el simple present. Eso es lo que estábamos practicando ayer, de cómo usar, cómo estructurar la oración en forma negativa, en forma de pregunta, y cómo poder contestar. Ok, vaya, la clase de ayer, más que todo, era la parte de cómo contestar, pero retomamos la de la pregunta, pues, para reforzar la clase de un día antes, ¿verdad? Entonces, pues, estuvimos practicando, bye. Entonces, chicos, ahora es un buen... Teacher. Dígame. También decíamos que, por ejemplo, la utilización del do y el das en la tercera persona era das y el do era en lo demás. Exacto. Recuerden que la S se le quita cuando estamos hablando acerca de terceras personas, ¿por qué? Porque el das la absorbe, ok? Cuando estamos hablando de oraciones negativas y cuando estamos hablando de preguntas, ok? Don't forget that, guys, ok? Don't forget it, please. Siempre keep in mind, ok? Always you have to keep in mind that, that rules, ok? Vaya, ahora necesito que usted me diga algo... Bueno, estuvimos hablando acerca del vocabulario de las daily routines, ok? It was, I go to the bathroom, I get up, I take a shower, I have dinner, right? I get dressed, I comb my hair, right? I brush my hair, I brush my teeth, right? I put, I put my makeup on my face, right? This is another one that we use, mostly the girls, right? Más que todas las chicas, ¿verdad? Entonces, este, son, son daily routines que nosotros hacemos diariamente. ¿Y por qué lo digo? Porque ahora vamos a pasar a otra etapa. Pero necesito saber si usted me maneja un poco eso, cómo estructurar eso. Y ahorita necesito que usted me haga la práctica de describir sus daily routines, utilizando el vocabulario que hicimos ayer, ok? Necesito que usted me describa en cinco oraciones cuál es su daily routine de todos los días, ok? Les voy a dar diez minutitos para que me la escriban y luego voy a empezar a preguntar, ok? Porque necesitamos la práctica para luego pasar a la siguiente, ok? ¿Sí? Ok, les voy a dar diez minutitos y luego voy con ustedes. ¡Ya! Remember that you are going to work with first person, that is I, ok? I get up, I wake up, I get dressed, I take a shower, and so on, right? You are going to tell me your daily routine. Cuando termina cinco oraciones me avisa porque le voy a dar otra cuestión que servirá para enlazar las oraciones que tenemos ahí, ok? Por favor. Richard, disculpe, fíjese de que ahorita mi jefa nos está pidiendo que hagamos algo del trabajo porque tuvimos un error grande en la agencia con unas fotos que tuvimos de un cliente. Entonces, ya me voy a unir, lo único que sí ahorita necesito resolver esto. ¿Cuál es tu micrófono, profesor? ¿Cuál es tu micrófono, profesor? No le escuché, disculpe. Sí, es que estaba, no estaba, no estaba, no me había puesto. Ok, lo que puedes hacer es, si gustas, quita la cámara y deja así nada más como para que estés, pues, de oyente. Porque no te puedas desconectar por la cuestión de la asistencia, si no te van a restar puntos, te van a restar minutos. Entonces, mejor déjalo así. Ve a hacer lo que tienes que hacer y luego regresas. Ok. Perfecto. Aquí me voy a quedar, solamente aquí estoy contestándole a la jefa. Ok, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, tenemos After that ¿Qué significa? Sorry, ¿en cuál chat lo está escribiendo? Ah, estoy en el chat de la plataforma de la meeting, perdón ¿No les aparece? No No, teacher, no aparece Entonces lo vamos a escribir en el blog de notas Que raro O sea, que lo está enviando solo a un usuario Quizás, permítame Teacher, can you explain me the exercise, please? Ok, so We are going to describe our daily routines During the week, every day Ok, and we are going to use linking words That can help us to connect Those daily routines Para que no solo quede la oración Así, sino que tenemos un car de sentido Bueno, voy a escribir aquí, chicos Les voy a compartir la pantalla Para que puedan verlo, ok No sé por qué no me funciona esa cosa Pero ya lo voy a agregar Ok, so Vamos a hacerlo más para abajito Ok, tenemos First of all Ok, first First of all First of all Ok, first of all Que significa Primero que todo Primero que todo Primero que todo First of all Tenemos first Que significa Primero como enumerar, ¿verdad? Luego tenemos them Que significa Entonces Entonces, right? Tenemos After that After that Que significa Después Después de eso Right? Y tenemos también Ah, aquí hay otra Besides that Que también significa Después de eso, right? O aparte de eso Aparte de eso Pero esto Vamos a poner biencito Porque no sé También tenemos Also, ¿verdad? Also Que significa También Y What was the other? And finally Ah, tenemos también Finally Finally Que significa Y finalmente ¿verdad? Cuando usted ya termina De escribir Las cinco oraciones Ok Estas palabritas Me las van a utilizar Para Conectar Las cinco oraciones Que usted ha hecho Acerca de sus Daily routines Ok Si usted puede Agregar más El rutino Lo puede hacer Pero es Your choice Ok It's your choice Es su decisión Y luego Vamos a pasar A la práctica Ah, also We have Before ¿Qué significa Antes? Ok ¿Valearon? Before Ok ¿Vale? Ah, bueno Eso Porque si no se me Sobre ya Mucho Ok Ok No se me No se me No se me Gracias. 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 OK, DJ. OK, thank you. OK. 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 OK, I see. I see. OK. 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 OK, chicos, empecemos. OK. 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 final final before 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 ok perfect are you okay yes ok perfect so let's continue bye esa es la pronunciación se acuerdan porque les puse el lapicito la vez pasada entonces para que usted aprenda a hacer este sonido se oye bien chistoso pero eso es lo que pasa mucho en inglés ok tienes que enrollar mucho la lengua hacia atrás para poder sacar mire mi lengua está hacia atrás bueno casi no se mira pero si se hace la lengua hacia atrás para sacar el sonido de aquí it's a vibration that comes from the throat rr 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 First, second, third, and fourth, and so on, right? You can use that vocabulary words in order to link the sentences that you are constructing, right? With your paragraph. You can use two, right? Ustedes pueden utilizar también los números. Primero, segundo, tercero, cuarto. First, second, third, fourth, fifth, right? If you want to describe in order the step that you are going to do during the daily routines, okay? Si usted va a describir paso a paso el orden de las daily routines, right? Usted lo puede ocupar. No problem with that, okay? Bye. Are you ready? Yeah. Yes, okay. Who wants to be the first one? Volunteers. Yes, really fun. Volunteers? Okay. Ah, okay, ya. Ladies first, okay? Ladies first, and then I'm going to continue with you, okay? Thank you. No problem. Okay, Jacqueline. First, I get up at 6.30 a.m. Okay, at 6. Then I take a shower. Also, I get dressed. After that, I feel the docks. Okay. Besides that, I take a taxi. And finally, I start to work at 8 a.m. At 8 a.m. Okay, perfect. Thank you. Let's continue with Abner. Okay, thank you. Elmer? Abner. Okay, okay. And then we're going to continue with you. Yeah. Abner, Abner, Abner. I know that you want to participate, Abner. I'm going to... Okay, I'm ready. I'm ready. Okay, thank you. Okay. First of all, I get up at 4.00 a.m. I learn. I take a shower. After that, I have a breakfast. Then I go to work at 7 o'clock, 7 a.m. O'clock. Finally, I make the dinner, diner. Dinner. Dinner, okay. Dinner at 8 p.m. O'clock. 8 p.m. O'clock. You can say also, I come back from my job. Puedes decir eso también. O sea, hay un montón de cosas, pero si quieren les mando otro documento con esta lista porque es de mucho, es basto. Vaya, vamos con Elmer, después vamos con Peter y después vamos con Cindy, okay. Jacqueline, you have a question? ¿Tiene una preguntita, Jacqueline? No, okay. No, se me activó queriéndole aplaudir, se me activó. Ah, okay, thank you. Okay, Elmer Danilo, let's continue with Elmer. Okay, thank you. Okay, okay. My routine, routine, routine. Daily routine. Daily routine. My routine? Uh-huh. Okay, okay. First table, I do get up for money. First of all, by first of all. I do get up for money. Okay. After that, I do take a shower. I take a shower, okay. Besides that, I do get, sorry, sorry. Besides, besides that I do, no, besides that, I do get dressed. Yes? Okay. Also, I do take the bus for my work. Finally, finally, me faltó el verbo de trabajar ahí en esa parte a la hora de redactarlo. I work. Quería ponerle, finally, I do work all day. Okay, I work the whole day. Vaya, acordémonos que get up, take a shower, ya son los verbos que tenemos que poner. No es necesario poner el duerme. Solamente usted puede decir, first of all, I get up. Then, I take a shower. And after that, I have my lunch. And finally, I go to work, okay. Remember, go to work. Okay. Okay. And I work the whole day. Okay. Without do. No tiene que poner el do, no es necesario. Solamente puede decir la daily routine porque ya está incluido el verbo. Pero la demás estructura está muy bien. Y vamos a aprender a hacer las linking words, okay? Okay. ¿Quién era el siguiente? Perdón. Peter. Peter, Peter, Peter. Yes. Okay, Peter. Let's continue with Peter. Okay, okay. My daily routine in the morning. Ajá. First of all, I am get up at 6 p.m. Okay. Later, take a shower. After that, I cook my breakfast and also wash the dishes. Okay. Perfect. Then, I wash my teeth. Finally, I go to the work around 7 p.m. Okay, perfect. Thank you, Peter. Okay. Jacqueline, and then we are going to continue with Freddy's, okay? Jacqueline, Yvonne. Hello. No sé por qué persona me veo. Hello, everybody. Sorry. Hasta me desconecté porque no me miraba. Exactly. I wish, I wake up for a glow. Uh-huh, at four o'clock. Uh-huh, at four o'clock. After, after, after time. After that. I shower and dress. Andres. Okay. Ooh. Also, also, I make a poo. Okay. Also, I make my food. This is, this is done. I work in gloves. Okay. Besides that. Finally, I, I love for work. Work. Okay. I go to work. Okay. Okay. Bueno, tratemos de hacerlo con las daily routines, right? Yo sé que a veces ocupamos el translator, right? I know that, right? Pero por eso es que a veces el traductor tiende a traducir tal y como está. Y en inglés hay una cosa que no es así, sino que las traduce de diferente, se traduce de diferente manera, ¿verdad? Acuérdense que algunas palabras pueden significar muchas cosas, pero depende del contexto. Por ejemplo, tenemos el verbo like, que es gustar, pero este también significa, lo utilizamos para hacer una comparación. Por ejemplo, you are like, you are not like my friend, you are like my brother, right? Or my sister, right? O sea, tú no eres como mi amigo, sino que eres mi hermano, eres mi hermana, ¿verdad? Entonces depende el contexto así, pues. Y el traductor siempre te lo va a traducir, perdón, como gustar, pero entonces te va a decir otra cosa. Y pues yo les digo, porque es, o sea, es bueno utilizarlo, no les digo que no, que nos sirve bastante, pero a veces es de tratar de hacerlo o de comprender más o menos cómo hacer las cosas, porque si no nos podemos equivocar en ese aspecto. Pero estamos en el proceso, es válido, ¿ok? Solamente el consejo. Bye. Ok, Freddy, let's continue with you. Thank you, Jacqueline and all. Yes. My daily routine begins, first of all, I wake. After that, take a shower. Beside that, work online. And finally, I have English class. Ok, I have English class. Or I take English class, right? Yo tomo clases de inglés. Ok, perfect. Thank you, Freddy. Cindy, ok, let's continue with Cindy. My routine today was, first of all, I get up, take a shower, let her make up, after that, go to work. Mm-hmm, got to work. Also, got to work. Also, I worked a lot. Ok. And finally, back home. Ok, come back home. Ok, perfect. Rubén, tell us your daily routine. Ok, my daily routine is, first, I get up, later, I take a shower, after that, I dress up, then I have a breakfast, later, I go to work, when I finish to work, I homecoming, I come home. I come back home, come back, come back, come back y regresar, ok? Ok, come back. Or return, do you remember that word? Return, retorno a casa, ok? Ok, I have a dinner, and I'm finished, I go to bed. And I go to bed, ok, perfect. Let's continue with Janet Mendez. Janet, tell us your daily routine. Ok, I come back home, I come back home. Hi. Hi. First of all, I have a dress, and then I take a shower. Ok. I am, after that, have a breakfast. Ok. And then also, I work, I go to the wall. Ok, I got a wall. Finally, finally, I go to the supermarket. Ok, I go to the supermarket, perfect, excellent Janet. Rosibel, let's continue with you. Ok, I am, I always arrive after 7 a.m. I have breakfast after the first meeting, I listen to the music of the world, I work as a busy state student at night, I take a shower before, after sleep. Ok, but the first daily routine that you say, what was, what was, for, excuse me. ¿Cuál fue la primera daily routine que mencionaste? Si no escuché mal. I didn't hear you, you had to activate your microphone, Rosibel. Que siempre llego antes de las 7, perdón, después de las 7 de la mañana, eso es lo que me cuesta la pronunciación de esa. Ah, ok, alright, ok. Porque, ¿será que quiso decir que se levantaba o que llegaba? Entonces, just to make the comment, ok, thank you very much. Let's continue. Marvin Guerra, are you ready? Jacqueline Guevara, are you there? Jacqueline Yvonne, sí, ya pasaron. Jacqueline Martínez. Ok, so let's continue with these guys. Bye. Entonces, esa es la manera de cómo vamos a hacer o vamos a describir las day routines. Vale, tenemos un poquito de problemita en cuanto a la pronunciación, pero lo vamos a volver a repetir, ok? Repeat after me, please. I'm going to share the screen, in order that you two can see this part, ok? Just let me put this, ok? Ok, first of all. First of all. First double. First double. First double. First double. First. 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 Then. No. Damn. Damn. Si se fijan, es como entre la E y la A. Damn. Damn. No. Damn. y eso se le llama al sonido ese se le llama y es representado por una E invertida es hacia abajo la E aquí no le puedo poner el símbolo pero lo vamos a buscar luego, ok? Then Then After that Besides that Besides that Also Es como que aquí hubiera una O Si gustan pueden tomar notas acerca de cómo se pronuncia y pónganlo entre paréntesis, es un consejo que les doy siempre para que usted pueda dominar la pronunciación ok? Si usted gusta puede volver a repetir para que usted lo escriba, ok? Please Ok, ¿empezamos de nuevo? Yes Ok First of all Así como le gusta First of all 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 Es como que dijéramos First First of all Exactly That's the way First of all First of all First of all First of all Exactly That's the way After that Okay Besides that That's the way You are going to use this also 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 OK Also 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 This is the way This is the way Finally 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 Lo que está entre paréntesis es la pronunciación ¿Ok? Pero recuerden que lo que está en paréntesis es pronunciación no right, ¿ok? Esta es la forma correcta de escribirlo y esta es la forma correcta de pronunciar. Finally. Finally. ¿Ok? Before. 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 Exacto. Before. Le voy a poner el apicito otra vez. Ok. ¿It's clear? Yes, it's clear. Yes, ok. Ahora díganme. Quiero ver. Ustedes solitos. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. First of all. First of all. Ok. First of all. Muy bien. Ya ven mejora mucho. ¿De qué funciona? Ok. After that. 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 Besides that. Besides that. Besides that. Besides that. Besides that. Also. 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 Y finalmente Ok, perfecto Vale chicos, ahora como ya me dijo su daily routine Ahora lo que quiero pasar es a lo que puede ser el propósito Este, miren, me he buscado un montón de autorario Porque es algo que usted va a ocupar La cuestión es esta Tenemos este vocabulario que ya es más técnico Ahora nos toca daily routines activity practice Que es el tema de hoy Y yo me daba la tarea de buscarles mucho vocabulario en cuanto al tecnicismo ¿Se puede ver la pantalla? No Ay, avísenme Ok, avísenme, I'm sorry Ok, hoy sí Nos tocaba la de la daily routines practice Y me he tomado la tarea de tratar de buscar más que todo este vocabulario Porque yo sé que a ustedes les va a servir Bueno, díganme si no saben alguna palabra de las que están acá Hasta aquí Hasta aquí, perdón ¿Puede decirme qué significa bookkeeper? ¿Cómo? Bookkeeper Bookkeeper es like a content Es lo mismo que contador Por el contador Policies son como políticas de trabajo Reglas, ok ¿Ano? insurance agent insurance agent significa como asegurador ejecutivo de seguros los que andan vendiendo los seguros ¿qué más? el accounting manager es como el cobrador el accounting manager es gerente de contabilidad ¿un otro uno? este me preguntaban las categorías de ingeniero software ingeniero es como ingeniero en sistemas es lo mismo es el mismo ¿no? ¿another uno? y también me di la tarea de ponerles eso que es no lo vamos a ver ahora pero les va a servir es advertisement pero aquí les he puesto en español para más fácil porque es bastante pero si gustan lo pongo en el grupo tenemos advertisement que es anuncio, oferta, apply for a job solicitar un trabajo, aplicar a un trabajo application form application form que es cuando usted hace una cita a lo mejor una entrevista otra que es para una consulta ¿verdad? en el caso de que usted va a pasar consulta con un doctor tenemos an interview que es la entrevista así accept an offer aceptar la oferta rejet an offer que es rechazar la oferta to hire que es contratar part-time job que significa trabajo de media jornada o trabajo de medio tiempo lo pueden hacer con full-time job o part-time worker trabajador de medio tiempo las dos pueden ser valios full-time job teacher dígame all-time full-time all-time por hora por hora por aquí está aquí tenemos los salarios entonces como que te van por ok es full-time job es el trabajo tiempo completo right temporary job es trabajo de temporada que más que todo son en diciembre like this in this time permanent job es trabajo fijo permanente shift turno de trabajo starting date el primer día de trabajo volunteers that's the word that I always repeat with you that if you want to be a volunteer right training es cuando usted pues está en su trabajo y le llega a un aprendiz un chico nuevo que lo ponen a practicar para mientras llegan a la posición es training internship es la práctica casi igual managing director director general colleague que es lo que estábamos viendo en las pasadas jefe salary figure sueldo anal al profesor anual perdón anual monthly salary salario o sueldo mensual right wait que es salario por horas que es lo que tú estabas preguntando hola hello hello by wait que es salario por horas o por semanas gross salary del salario bruto net salary del salario net esas son algunas pero hay muchos más que saqué pero se los paso luego o si quieren lo podemos ir estudiando paso a paso ok 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 este con esto tienen alguna duda va a subir el documento lo voy a subir porque es muy grande hay más todavía y creo que les va a servir de muchos pero si gustan lo podemos estar practicando así clase por clase para no saturarnos porque siento que si miran mucha letra entonces como que no les van a dar ganas de estudiarlo entonces lo podemos ir practicando de poquito a poquito ok también quería darles una dirección en donde usted puede encontrar las diferentes posiciones de trabajo si gustan se los dejo también en el chat del grupo de whatsapp al finalizar la clase para que ustedes lo puedan chequear porque les aparece la posición de trabajo y les aparece la descripción de qué es lo que hacen en la empresa pero en inglés tendría que más o menos traducirlo y pues este saber más o menos cuántos porque si es basto es demasiado verdad demasiada información ok bye ahora bien seguimos chicos ahora como nosotros ya practicamos como son las daily routines que generalmente hacemos verdad during the day pero como estamos hablando de tecnicismo y estamos hablando de inglés específicamente para el área de trabajo lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la daily routine que usted hace pero la que me hace en su trabajo ok sí entonces para eso sí vamos a necesitar ayuda de internet ok porque yo sé que tal vez alguna palabrita y son muchas pero si yo puedo ya les puedo ayudar ok sí y luego vamos a hacer la misma práctica les parece y disculpa por la porque me equivoqué y pronuncié mal y estaba leyendo sorry I know that ok yo sé que se dio cuenta nadie se dio cuenta nadie se dio cuenta no mentiras no ni se notó no ni se notó yo hasta el lado Dios mío que eso yo me acordé cuando usted dijo eso me acordé de un hombre que está dando clases de yoga que dice que todo repercute en su ano qué barbaridad ay no no es que por decir anual ay no qué barbaridad el artista bueno igual pero son cosas que pasan ok es con cine como todos calladitos se quedan hasta pusieron miedos por eso porque no se escuchó no se entendió no se entendió en serio no pero tranquila ok so let's start with this by the way guys tenemos que trabajar el manual porque no lo hemos trabajado durante dos clases después de eso vamos a practicar en el manual yo sé que es un poquito tedioso porque ahorita estamos entrando más ya en gramática pero en realidad tenemos que hacerlo ok para que usted pueda después realizar su tarea porque la tarea es acerca de las daily routines pero referido siempre a su trabajo ok así que sea brief que sea pequeño no traten de poner extenso lo que usted más entiende lo que usted pueda manejar ok no se preocupe excuse me repeat please este háganlo brief que es brief así corto in a brief en corto rapidito algo pequeño ok no se extienda demasiado no se preocupe solamente lo que usted pueda entender y como usted lo pueda manejar diciendo en inglés ok de las actividades que se hacen en el trabajo ajá de lo que se hace en el trabajo no se preocupe no se preocupe teacher who I say que no presenten lentitud los sistemas ah they don't ok the system doesn't the system doesn't present slowly in the action right or in the in the in the activity they are going to perform right but they are going to make ok lentitud ok lentitud es como slow lento despacio ok ¿cuál es tu cargo Jenny perdón uy así en español es que yo yo hago de todo ahí o sea yo atiendo como un ejecutivo hago este bueno cuando está muy lleno lo que hago es que hago que la gente se digitalice o sea le doy el número de whatsapp el número de call center que llamen ahí para agilizar la gestión porque muchas veces una persona llega me falta el suministro y esa gestión se puede hacer por whatsapp o por call center o sea que no tiene energía pero eso está lleno entonces lo que hago es que hagan la gestión por medio de las redes sociales para que así se puedan ir rápido o sea que eso es como servicio al cliente si soy servicio al cliente pero también es que yo es que mire yo no sé ni que soy ahí estoy capacitada para atención al cliente tengo la capacitación de cajera también puedo atender desde redes sociales igual puedo atender desde call center lo único que les hace falta hacer es ponerme a mí a ser guardia de seguridad o ir a poner o instalar los medidores no pero igual está dentro de customer service entonces solamente le pongo customer service to help people to make the process of different areas pues sí así sencillo no traten de complicarse la vida porque a veces las traducciones no son así como las así literal como nosotros las tenemos acá yo creo que les digo try to help people to resolve their problems in different areas and so on right y así ok thank you ok vale voy a poner si le voy a poner la dirección en el grupo de whatsapp sí porque encontré un lugar donde hay pero son muchos hay de todas las áreas de banco hay de de call center hay de doctor que lo que hacen es un dentista y así describen todo para que usted pueda tener un poquito más de conocimiento en cuanto a esa área pero como se dice financiera finance shell teacher como se dice how do you say how do you say marcar cuando se llega al trabajo marcar oh es como reportarse cuando llega cómo sería report my right reportar mi llegada ok report my right ok ok vaya poquito no es que es can I say can I say check to check systems check for no slowly ok check that the system don't stay slowly que no esté lento don't stay slowly oh the system doesn't stay slowly right because we are talking about things right doesn't stay slowly ok finish finish ok perfect thank you rosue peter rosue ok thank you thank you finish ok finish ready exactly ready thank you cindy ok ok bye comenzamos ok first volunteers volunteers who wants who wants to be the first who wants to be the first one quien quiere ser el primero ok I'm there tell us thank you solo activity si solo lo que hace así a grosso modo poquito send email i send emails i send email i schedule meetings ok schedule the meetings i review i review the police that's it i review the police okay perfect excellent así es así ok next friends ok friends thank you yes first of all i review contracts of sites between second i track delivery and finally i monitor installation ok thank you very excellent peter ok a ring arriving to my work around 8 am first of all report my arrival ok i report my arrive later check my the mail the my work ok i check my email my work email yes after that i meet with my boss ok i meet with my boss besides that i do financial reports ok finally i make financial reports reports ok reports ok josué josué let's continue with josué josué perdón bueno voy a intentarlo ok when when i go to work i go cleaning and summertime i also work as a plumbing assistant ok you work as a plumber assistant right ok thank you excellent jenny let's continue with jenny hello hello i arrived to my work i arrived to my work at 7 7 a.m and i hate people i hate i hate i hate i know don't worry i hate people too but it's not the point i help people to resolve problems in different areas and i check the system to dome slowly ok doesn't stay slowly that's how doesn't stay slowly que no esté lentamente ok slow stay low slowly slow slow doesn't stay low slow and that's it ok perfect thank you excellent elmer tell us your activities ok ok first get work review play review play client 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 the customer ok review for clients client client list thank thank all and prepare visit to your home ok and then i come back to my home and prepare osea preparo la preparo la visita para ir a la casa prepare the visit to go to the customer home ok preparo la visita a la casa de los clientes ok perfect excellent ok thank you ruben ayala tell me my daily routine in the work is behind with a small meeting with my boss when i work on different contracts also i review new loves and i drink coffee ok thank you excellent thank you okay who else ok janet mendez are you ready my daily routine in the work bedding bedding it 8 8 m before breakfast after that they register information that and that's it okay thank you excellent okay who is missing Oscar are you ready no rocibel try i'm going to make my best effort okay is bailing that how information provided by the client ready in the fiscal condition is correct loading is the system okay that's it okay thank you cindy you're the next one tell us okay my my routine in the world uh-huh peers login to system uh-huh and i check stationary uh-huh after that i prepare to deliver okay you prepare to deliver uh-huh and service the client and service the client okay perfect thank you who's missing marvin tulio jacqueline jacqueline martinez no okay bye okay jacqueline okay thank you tell us your daily routine at your work my daily routine at the work and first i say good morning to people also i prepare my coffee before i work my worries by material for production plant i talk every day with vendor and tracking books and truth the pros okay and you what what was the last one excuse me i talk every day um with vendor okay you talk every day with the with the vendor right or with the seller right yes okay um tracking books okay from the camiones from okay the pro okay perfect okay that's it okay thank you very much quienes han levantado la manita chicas tienen alguna pregunta carla carla is your tour carla se me ha pasado carlito no se me esconda carla si me acuerdo que se me ha pasado okay the last one no sé que no lo sabría no no ya me estaba liberando no pero no vamos vamos lo intentaré okay okay i'm going to try okay first entered two systems and i went open to people the first thinking i do when to get to my worries our question about power conversations and resolve problems and resolve problems okay perfect excellent you see very easy solamente simplicidad ¿verdad? no traten de estar traduciendo todo así lo técnico porque entonces se me van a arredar y se me va a frustrar hay que decirlo como lo podemos decir ahorita porque la fluidez pues continúa ¿verdad? vaya ahora chicos que ya pues hicimos eso vamos a pasar a lo siguiente vamos a pasar al manual porque no lo hemos tocado yo sé que está cansadito y que un poquito pedía surgerse pero hay que hacerlos ok vaya les voy ok vamos con el libro ok guys so we have this it's unit 2 right daily routines but it is related with your jobs right or the position that exists in that kind of job for example we have bookkeeper get a bookkeeper guys ok financial analyst analista financiero human resources specialist especialista de recursos humanos ok digital marketing manager jefe de departamento de marketing ok gerente de departamento de marketing ok insurance agent vendedor de seguro agente de seguro agente de seguro ok software engineer ingeniero sistemas ok these are going to be some vocabulary words that we are going to use in this lesson ok and here we have the description of each position right but your job is to place that position in the place in the correct place for example here we have listen to your teacher read the follower job positions right and then match them with the activities they perform ok a bookkeeper what does a bookkeeper do what does a bookkeeper do exactly so keep track of the financial of companies ok 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 so we are going to write letter letter a ok you have to fill the spaces in blank with the letter that belongs to the position ok so I'm going to give you five minutes to do this exercise and then I'm going to check ok ok go ahead guys vamos thank you Gracias. No sé cómo decir están en orden. ¿Están en orden? Sí. Ah, ok. Mejor todavía. Entonces, it's better. Ok. So, this is the description. So, we are going to just read it, ok? So, the first one is bookkeeper. What does a bookkeeper do? The first one is to keep track of the financial accounts of companies, right? Ok. So, number two is going to be financial analyst, right? Uh-huh. Yes. It's letter B. It's letter B, right? Help people in businesses manage their financials, ok? ¿Qué? Ayuda a las personas y maneja los negocios de las finanzas, ok? O hace negocios de las finanzas, ok? Vamos con la tercera. ¿Qué es letter? Sí. Sí, right? Ok. Human Resources Specialists know the policies and regulations involved in the management of employees, right? ¿Sabe las políticas? Regula las regulaciones en cuentas en los manejos de los empleados, verdad? Ok. Human Resources Specialists. Uh-huh. So, number four, it is? D. D. Digital Marketing Manager. What does a Digital Marketing Manager do? A ver qué me lees. Create and advertise the company over the social media. Ok. Social media. Ok. Perfect. Thank you. And number five, guys. Number five, letter E. Ok. Letter E. Insurance agent, right? So, help people in companies against financial loss and manage the risks. Ok. Perfect. Now, the last one, we have Software Engineer. And what does a Software Engineer do? Design and develop different software. Ok. So, what we are going to do here. What we are going to do next. Now, we are going to choose four job positions for the previous exercise. So, that means it's going to be the other ones that we were doing before, right? Previous exercise and write the person names of that position. Ok? Then, write other tasks that they do. Vamos a escribir quién tiene la posición, qué otras actividades hace, que usted tal vez conozca aparte de las que están ahí. Y vamos a escribir el nombre de la persona quien lo hace. En este caso, bueno, en este caso no hay ninguno o si hay alguno que haga esta clase de posiciones o de cargos en alguna empresa, chicas. No. All. All. Todos. Todos. Sí. Depende de la empresa. Depende de la empresa. Vale. Entonces, vamos a poner el nombre, vamos a poner la posición y vamos a poner qué otro tipo de cosas hace, o por lo menos qué es lo que hace ahí. Lo que podemos hacer es que podemos hacer, vamos a hacer grupos, ok? Vamos a hacer grupos de cuatro. Yo, position es prácticamente el nombre del cargo que uno tiene. Ajá, el nombre del cargo. Y el nombre sería el nombre de la persona. Ya. Por eso vamos a hacer, vamos a hacer grupos de cuatro y los cuatro que están ahí se van a preguntar y van a preguntar al otro chico y el otro chico les va a poner qué es lo que hace y qué son las actividades que él hace y cuál es el nombre de la persona que lo hace. Ok? Vale. Vamos a ver. Ok. Vamos a hacer los, eh, breakout rooms. Vaya, ¿cuántos estamos? Dieciocho. Vaya, tratemos de bajarle el micrófono. Ok. Ok. Create. ok 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 ya está vaya en la sala 3 hay solamente 3 en la sala 2 hay 3 y en la sala 1 hay 4 vaya unámonos chicos a las salas please y 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 algo que yo puedo hacer, y es como muy general, elaborar contratos. Podría ser. Probablemente la tuya, no sé, gestión de cobros, podríamos generalizarlo. Creo que así lo podemos ir manejando. Así es. Ok, comienzo entonces. El mío sería, como nombre, sería Rubén. Rubén. Rubén Ayala. La profesión sería Lawyer. La actividad quizás principal sería ¿Cómo le puse acá? Elaborar Elaborar contratos, ¿cómo lo podría escribir? Elaboración de contratos sería Elaboración de contratos. Make contracts, something like this. I make contracts. I make contracts. For my clients or for my customers, right? Something like this, right? Make contracts. Ok. No sé, ¿quién más? Elmer. Elmer. Vamos con Elmer. Elmer, posición sería, sería este, gestor, gestor de cobros. ¿Y dirigería? Vamos a ver. Accounting manager. Gestor de cobros. Vaya, sería accounting manager. Ajá. Accounting manager, sí. El ente de contabilidad, son, si vaya, no. Sería, espérame. Pongámosle, como dijimos la pasada, recolector, recolector, recolero. Recolector de cobros, pero es como que agente de cobros. Es cobrador, sería cobrador, digamos. Ajá. Sería, quizás. Agent, ¿cierto? Que sería, sería, por, 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 accounting manager, something like this, right? No, sí, accounting manager, something like this, right? Es lo que mencionó, que accounting manager, es como de cobrador. Ajá, de contabilidad, siempre hay una contabilidad. De cobro. Ajá. Ok, bye. Es otra cosa, chicos, tengo que entrar a la otra sala, porque tengo que explicar a los demás chicos, ¿ok? Ok, ok. Ya les mando en el chat, ¿ok? Thank you. Thank you. Ok. 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 Gracias. 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 Elmer ahí me está preguntando cómo se sea gestor de cobros y se dice colector manager. No la escucho. No te escucho. Ya. Ya. Ya lo. Ya lo. Ya lo cambiamos. Ya lo. Sí. Ahí el compañero me dijo allá. Allá lo mandaron al chat. Vaya. OK. Are you ready guys? Yes. Vaya. Ahora vamos a preguntar el grupo porque ustedes saben con quién estaba. Vaya. Con quién estaba. OK. Rubén. Vamos a empezar con el grupo de Rubén. OK. Rubén. Tell us. Rubén. Ella habla. Y. Bueno. Entiendo que tengo que decir. Eh. Tú tienes que decir. Ajá. Tienes que decir los cuatro. No te preocupes. Ajá. OK. Eh. Bueno. Comienzo con. Jacqueline Ayala. Ok. She's. Bookkeeper. OK. Uh. 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 es la actividad de la visita de la lista de clientes y yo soy la laboratoria de la actividad de hacer contratos. Ok, hacer contratos, gracias. Abner, tu grupo, ¿con quién vas? De la otra compañera. Jacqueline Martínez Guevara o Jacqueline Ivonne. Martínez. Ok. Entonces, nos diga las profesiones o las equipaciones, ¿cierto? Y nos diga la descripción de lo que hacen. Vamos a poner el micrófono, chicos, porque está la interrupción, ¿ok? Ok, Carla, she's customer service, executive. Ok, and other tags, and special people, and resolve the problem, that's it. Ok, that's it, great. And the other ones? Jacqueline, she's customer service, and the other tags receive a report, that's it. Ok, her tasks are make reports, ok. Sus actividades son hacer reportes, ¿verdad? Ok. Ok, perfect. Solamente ellas? Sí, right, so just three. Yeah. And you? Ok, and my job position is officer compliance. Ok. And other tags, and review police, and review email. Ok, that's it. Ok, thank you. Ok, thank you. Bye. Rosibel? Your group? Hola. Hello? ¿Con quién ibas, Rosibel? Con Janet Mendez? Ok. Peter Ramirez, Jenny Vasquez. Ok. Tell us about their occupations, or their tasks that they make at their jobs. Janet Mendez, she's bookkeeper. Uh-huh. Other tasks, the registration of the country system information. Ok, her tasks, ok, are? Peter Ramirez. Ok, he's Peter Ramirez. Yes. Your position would be financial auditor. Financial auditor. Financial auditor. Financial auditor. Financial auditor. Financial. Uh-huh. And review of finance, financial statement and tax obligation. Ok, financial. Repeat. Financial. 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 Ok. Perfect. Thank you. Ok, who else? ¿Qué más falta? Te faltaba... No, solo... Just three. Solo ustedes tres. Ah, Jenny. Jenny? Dice la posición de Jenny? No. Ya la has. Desde todo el grupo hasta la tuya tienes que decir. Ok. Jenny. Jenny Vasquez, she's customer service executive. 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 Eh... 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 Attention to customer requirements. Ok. She... Oh, her task is attention to the customer. Requirements. Uh-huh. Requirements. Ok. Lo que requieren los clientes. Ok. Perfect. Excellent. wszystkich. Who is missing? ¿Quién falta? Uh... Uh... ¿Dónde vamos? Uh... ¿Quién dice yo? Uh... Ah... Y la de usted? ¿Qué más falta? Data Analyst y Customer Tax Billing Data Customer? Analyst, ok Analyst, ok, perfect Ok, what time is it? It's time, guys Ok, miren, se nos fue en unos dos ejercicios Y no nos alcanzó mucho el tiempo Para hacer las otras actividades Pero es que esto es como un poquito más complicadito Por el vocabulario Y la complicidad de lo que es El tecnicismo Entonces, pero es necesario que usted practique Practique, que lo hable, que lo hable, que lo hable Ok, ahora solo fue de práctica Sé que es un poquito cansado, los veo cansaditos Pero ni modo, tenemos que hacerlo Porque hay que avanzar Ok, voy a pasar la lista de regreso Por favor Y se me queda la siguiente persona Que le corresponde, ¿verdad? El día de ahora quedarse los 10 minutitos extra Para poder resolver Algunas dudas que ellos tengan Ok, o que él o ella tenga Ok, déjame pasar la lista de nuevo Y luego, pues, pueden ir a descansar ¿Verdad? Su camita You can go to bed You can go to sleep Ok Just let me check this Ok, Abner I hear Ok, Cindy, Janet I hear, teacher Ok Elmer Danilo I hear, teacher Ok, thank you, Elmer Freddy Jaliceo Present Guillermo Isai Delgado Rojas No Jacqueline Roxana Martínez Vides Present, teacher Ok, thank you, Roxy Jacqueline Yvonne Ayala Sánchez Present, teacher Ok Jacqueline Janet López I hear, teacher Ok, thank you, Jacqueline Josué Enrique Rojas Ramírez Josué Ulises Escobar Sánchez Present, teacher Thank you Carla Hidari Castillo Viera Present, teacher Lilian Raquel Salazar Hernández No Marvin Ernesto Guevara Calderón Present, teacher Ok, thank you Noé Orellana Escobar Noé Omar Seth Galicia López Ok Peter Rigoberto Ramírez Salazar Present Thank you, Peter Rosibel Ventura Peña Present, teacher Rubén Stanley Ayala Morales Present, teacher Eh, Janet Araceli Méndez Escamilla Jenny Esmeralda Vásquez León Present, teacher Tulio Montoya Perdón Tulio Antonio Moya es la cosa Perdón Perdón, Tulio Mis Dígame Cuando le dije present No tenía activado mi micrófono Janet Méndez Ok, Janet Méndez Ok, Janet Méndez Yo le dije present Pero no tenía activado el micrófono Ay, qué buena que me dijo Janet Voy a buscarla, permítame Janet Araceli Méndez Ah, sí Sí Ok, perfecto Gracias Gracias Tulio Antonio Moya Maravilla Tulio No, aquí Ok, gracias Muchas gracias Ok, y nos quedamos con La vez pasada nos quedamos con Jacqueline Janet López ¿Verdad? O, no Josué Ulises Josué Ulises Escobar Ajá Entonces se quedaría Carla y Darika si hubiera Ok Bye, chicos Yo sé que es una jornada Pues a veces cansada, ¿verdad? Pero les agradezco que estén aquí Que estén aquí siempre pendientes Y que pues estemos tratando de hacer las cosas, ¿verdad? Les agradezco mucho por haber estado acá Y les deseo una feliz noche, ¿verdad? Good night, guys Good night, bye, bye And see you tomorrow Muchos sueños, ¿ok? Good night Bye, guys Bye, bye, take care Bye, guys Chao Chao Bye, bye See you tomorrow See you, see you Ok, Carlita Ok, teacher Quedamos you and I and me and you You and I and me and you Mucha canción Ok, Carla Dígame, Carla ¿Tienes alguna duda acerca del vocabulario? Sé que ahora fue un poco difícil Pues por la ecuación de que son más que todo oposiciones Que es lo que hace ya más complejo, ¿verdad? Pero hay que tratar Sí, en serio Sí, en serio, sí, yo sé Así está Pero bueno, lo de las ¿Cómo era? El first table First table era, ¿verdad? Ah, first of all Ok, first of all Ah, las slinky words Ok Exacto, sí, en esas tenía un poquito de problema Pero ahora que ya noté lo de la pronunciación Creo que ya Y las palabras de enlace Ok Vale, las palabras de enlace Pero era más que todo eso Yo sentía que no, ¿verdad? Que no lo entendía Que me hablaba en chino Pero no, ya, ya Ya más o menos No, pero la clave, la clave, Carla, es escribirlo entre paréntesis y tal y como lo escuchas Y eso te va a servir de mucho, créeme, que te va a servir Y lo vas a ver De hecho, sí lo estaba, sí, sí lo estaba haciendo Ahorita me siento un poco como que perdida porque no estoy en mi casa Entonces mi cuadro de apuntes no lo tengo acá He improvisado con uno Entonces, no, me siento así como que No pudiste chequear, así Ah, entonces por eso está la cosa Sí, por eso me siento así como que Porque yo soy de las que Si usted está explicando algo, yo anoto Yo no anoto lo que usted tiene en la pantalla Yo anoto lo que usted dice La explicación Ah, ok Entonces, él se me hace un poco más fácil Y generalmente aprendo mejor así Ok, perfecto Entonces me alegra ¿Algo otra duda entonces que tenga acerca de eso? Creo que por el momento Por el momento estoy No bien, bien, pero estoy bien Pero más o menos Pero ahí voy Y con las elaboraciones del afirmativo negativo y la pregunta está súper bien Fíjese que con eso tenía un poquito de dudas Sí, porque se me hacía bien, bien difícil como saber que tenía que anteponer el verbo Ajá Porque lo de terminar al final con lo del signo interrogativo era un poco más fácil porque era más que con pronunciación Pero con lo de dar la pregunta en sí, formularla, sí me costó bastante Le dije todo Porque mi primo ha venido Y entonces yo preguntándole Ajá Y esto, es que tenés que anteponer el verbo porque yo le he preguntado Mira, y si yo le pregunto Ella es enfermera, ¿cómo le pregunto? Ajá Y dice Tenés que ponerle antes el verbo ¿Cómo lo pronunciarías? Y yo, pues si es que ese es el detalle, mijo, que no sé Ay, no No, sí, di lástima, pero sí, ahí voy de a poquitos y me ayuda bastante ir leyendo y viendo los videos que mandó también Ajá A veces el material es como para pequeños Pero a veces el material para niños es como que más llamativo que el material para adultos El material para adultos tiende a ser como un poco aburridito y entonces ya es un poco más complejo Ajá Y pierde la concentración Entonces el material para niños tiene como más vistosidad Entonces les sirve mucho Yo pienso que con eso se aprende un poco más Despacio, despacio, pero ahí vamos, vamos, vamos Sí, yo lo que voy a implementar porque me dijo también que lo hiciera Es que pusiera caricaturas en inglés Exacto Porque se te va a hacer más fácil, me dijo Entonces, vaya, así voy a hacer Yo tengo cambiado el idioma de tele Para ver si ayuda también Sí, ayuda bastante Y también hay una aplicación que se llama Cake Cake Se escribe K-K-E Porque con C-A-K-E Cake Ahí dan pedacitos de videos, de películas En donde te subrayan el vocabulario Y vas aprendiendo palabritas, palabritas, cada vez bajan Y a veces son cuestiones bien chistosas Entonces te dirán, a la vez que te estás divertiendo y viendo algo Como una serie o algo así Entonces vas aprendiendo vocabulario también Y te ponen a practicar La voy a descargar, fíjense Sí, ahora que me dijo Yo estaba ahí con Duolingo aprendiendo palabritas de a poquito Sí, sirve también Duolingo Pero Cake Es como más para el inglés que se habla ya Sí, en general Como acuérdate que hay idiomas, hay slums Y todas esas cuestiones Ya es como más informal Pero son las cuestiones que se hablan así Con las personas a los libros Entonces ese te va a ayudar bastante ¿Y te va a ayudar qué? Bueno, lo voy a hacer por ambos Ok Házale, después le vas a decir a tu primo Vaya, ya fíjense Sí, hablame Porque yo generalmente le entiendo Lo que él me dice El problema es contestarle Porque que él me diga que está trabajando Que hace tal cosa en su trabajo Que atiende personas O sea, yo le puedo entender Porque quizás tengo ciertas palabras Que sí le entiende Y quizás yo solo en la cabeza hago la idea El contexto, ajá Pero ya decirle Porque ya él me dice Vaya, vos qué haces Y yo, nada Ya no, ya no puedes Es que lo que pasa es que nosotros Tendemos estructurar las cosas así Una por una Cómo se dice esto Cómo se dice lo otro Y no es así la cosa Entonces Por eso es que nos sirve la práctica Para que la misma mente lo haga así Y no estar pensando primero Porque nos tardamos mucho en hacer eso Y yo me quedo en blanco un rato Loading, dice mi cerebro Loading Ay, no Pero sí, sí Pero no, ahí vamos Yo creo que Que de a poquitos No, pero sí te va a servir Ya vas a ver que te va a servir Incluso voy a poner Quizás voy a poner el nombre En el grupo Para que todos Pues lo descarguen En el celular Y de ese punto Pues vea un viral Y se divierte Y a veces Una palabrita por día Es mucho ¿Ok? Sí Para que se vaya adquiriendo Vocabulario El que rento Bueno El que me renta La casa Donde vivo Básicamente son como Mis vecinos también Pero vienen una vez al año Ellos son de allá Entonces Siempre me daban ese tip De aprender una palabra Y andarla repitiendo Diez veces En tu cabeza Y cuando te vengas a acordar Decirla así Rápido Rápido Y eso va a ser como que Uno vaya agarrando más Práctica Y el miedo Porque a veces A uno lo que le gana Es el miedo Así es Porque había de equivocarse Entonces uno como que Se cohibe Ajá Y a veces siento que en chino Estoy hablando Y que me van a hacer chiste Sí Pero eso pasa siempre al principio Carla No te preocupes Eso sí es Pero uno lo va a manejar Ok I hope so Ok ¿Tiene alguna otra duda Acerca de la clase Carlita? Sí Creo que por el momento No Ok Perfecto Entonces me doy por servida Carlita Muchísimas gracias Por estar aquí Le agradezco mucho Por su participación Y le deseamos Feliz noche Good night Ok Bye bye And take care See you See you tomorrow See you tomorrow Bye Bye